En la rama de un encino, un gilguero está cantando En la rama de un encino, un gilguero está cantando Y con todo mi respeto le pregunto, ¿qué hubo? ¿cuándo? ¿Qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿cuándo? Ese charro y esa china nomás se están contemplando Ese charro y esa china nomás se están contemplando Ya no salgan de papeles y ya pueden irle dando Y para no ser indiscreto les pregunto, ¿qué hubo? ¿cuándo? ¿Qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿cuándo? El pepotrero, el potrero, relincha de vez en cuando El pepotrero, el potrero, relincha de vez en cuando Y usted sabe que la quiero y no me venga suspirando Antes de todo lo primero me pregunto, ¿qué hubo? ¿cuándo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿ahora qué hubo? ¿qué hubo? Ahora chata, hombre, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿cuándo? ¿qué hubo? Gracias.